El presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Gallegos, junto al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, José Néstor Castaneda, presentaron una iniciativa a fin de reformar la Ley de Ética Gubernamental. El presidente del Legislativo destacó que con estas propuestas se actualiza la legislación para fortalecer el trabajo del Tribunal de Ética Gubernamental. Tienen que fortalecer el trabajo del Tribunal, pero principalmente a poder sancionar, poder coordinar, poder establecer de manera efectiva procedimientos que sancionen aquellas faltas éticas de los servidores públicos. Esta ley tiene ya algunos años de vigencia. Indudablemente que con el tiempo hay necesidad de adecuarla a los nuevos tiempos. Por su parte, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental explicó algunos de los alcances de las propuestas de reformas entre estos procedimientos más transparentes y apoyo a las comisiones de ética. En el sentido de que esta normativa responde realmente a esas inquietudes y a esas exigencias que tiene la población en cuanto al desempeño ético en la función pública. Y en ese sentido, tuvimos la suerte de un apoyo de USAID a través del proyecto Pro Integridad Pública. Nombramos un consultor que fue, digamos, el que diseñó la metodología e hicimos consultas públicas sobre diferentes tópicos de la ley. La ley de ética gubernamental tiene por objeto normar y promover el desempeño ético de la función pública, salvaguardar el patrimonio del Estado, prevenir, detectar y sancionar la corrupción de los servidores públicos que utilicen los cargos o empleos para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos de corrupción. Para TVL Noticias Griselda López